Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Saludos muy cordiales de su amigo y su reportero Mario Guevara para Mundo Now. Quiero comentarles que mañana es un día súper, súper especial, especialmente en los que vivimos en Georgia y a quienes son los amantes de armas de fuego. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Pues primero de julio del año 2022 entra en vigor la ley estatal SB319. Esta ley estatal fue firmada por el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y después de ser aprobada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado Estatal, tiene que ver con la segunda enmienda de la Constitución. Los republicanos aseguran de que ya es tiempo de que todas las personas anden armadas y que todo el que quiera y sienta su derecho, su voluntad, puede hacer uso de ese derecho de andar armado para defenderse de algún tipo de esta gente que hace masacres, de esta gente que anda armada matando a otros. Y pues los republicanos aprobaron esta medida. Mañana entra en vigor. ¿Qué quiere decir esta ley? Bueno, esta ley permite a todas las personas que puedan andar sus armas a la vista u ocultas, para que puedan defenderse de delincuentes, de criminales. Esta ley, anteriormente, si alguien quería andar un arma consigo, ya sea a la vista u oculta, tenía que someterse a pruebas de antecedentes penales, tenía que también tramitar un permiso especial, pagar por ese permiso, pero ya no es requerido. A partir de mañana, nadie exige un permiso, una licencia para portar su arma de fuego, pueden darla de manera legal. Ahora, hay excepciones a esta regla. ¿Cuáles son las excepciones? Hablé con el abogado Douglas Rojas y él me comentaba que bajo la ley, personas convictas de delitos graves están prohibidos, no pueden poseer, ni mucho menos portar un arma de fuego. Personas que han sido convictas por violencia doméstica, tampoco. Y otros delitos, pero a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de que podamos andar armas de fuego en las tiendas, centros comerciales, calles, e incluso algunas iglesias que lo permitan, la ley dice que todavía queda restringido en aeropuerto, todavía queda restringido el uso y la portación de armas de fuego en escuelas, en cortes, en otro tipo de oficinas gubernamentales, tanto del Estado como federales. Así es que no nos hagamos ilusiones, ¿verdad? Los que les gustan las armas no van a creer que van a poder entrar a una escuela con armas. No, señores. A los que les gustan las armas no van a pensar que van a entrar a una corte. Oye, tengo un corte en Guinet, voy a entrar con mi pistola. No, señores, no se puede. Siempre hay reglas, siempre hay requisitos, siempre hay excepciones y pues toca respetarlas, porque si no es cárcel segura. En el aeropuerto ni se diga. Así es que bueno, hay mucha persona. A mí en lo personal a mí siempre me han gustado las armas, seguramente porque vengo de una familia donde ha habido policías y militares, a lo mejor por eso siempre me han gustado las armas. Pero yo no, yo soy partidario en lo personal de que la arma en sí tal cual no es la asesina, el arma no es la que mata, no es la que no percuta sola, no el arma. Hay una persona detrás y esa persona es la que tiene que tener cuidado. Porque si esa persona pierde la cordura, pierde el control, la paciencia y solo por eso va a ir a matar a alguien, mala idea. Si esa persona tiene su mente torcida y cree que la vida es un videojuego y que puede salir a dispararle a 10, 30 y 100 y no va a pasar nada, está muy equivocado. Pero bueno, mañana en Georgia, Georgia ya con esto se suma a una lista de unos 25 estados en todo el país que tienen una ley abierta de portación de armas de fuego. Quiere decir que cualquier persona puede cargar un arma de fuego, siempre y cuando no tenga antecedentes penales, eso es muy importante, ¿verdad? Cuídense mucho mi gente, me gustaría conocer sus opiniones con confianza, a favor o en contra, pónganlo. Dios me lo bendiga, su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerda, lo veo primero aquí, compartan este video.